El Servicio Andaluz de Salud ha contestado al escrito firmado por los 24 alcaldes del Área Sanitaria de Osuna, entre los que se encontraba la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, el cual fue registrado en el Palacio de Santelmo para reclamar una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El objetivo de este escrito no era otro que buscar una solución debido al profundo deterioro que la sanidad pública está viviendo en esta comarca y sin notar ningún cambio después de años de reclamaciones, encierros y protestas de todo tipo, según los seviles. Sobre la petición de los 24 ayuntamientos de mantener una reunión con el presidente andaluz, el SAS responde que la delegada de Salud y Consumo en Sevilla, Regina Serrano, está atendiendo personalmente, de manera presencial o telefónica, a los alcaldes de la zona que lo han pedido y defiende la gestión llevada a cabo en una de las zonas de Andalucía de más difícil cobertura. En cuanto a los problemas sanitarios, en la atención primaria defiende que todos los centros sanitarios y consultorios están abiertos, excepto Marina Leda, que la demora media para una cita es de 3,64 días y que actualmente está cubierta al 72% la plantilla de médicos en los centros y consultorios de salud. Además, se destaca que la Consejería de Salud trabaja en el decreto de difícil cobertura para incentivar a los profesionales a que cubran las plazas y que entre las medidas se encuentra un complemento retributivo de 150 euros al mes. Añade que se encuentra en consulta pública el proyecto que aprobará por primera vez un concurso extraordinario para cubrir puestos de difícil cobertura, como es el caso del Área Sanitaria 2-1. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, dice que la media en el Área de 160 días se sitúa por debajo del promedio en Andalucía, que es de 174, y justifica que haya más pacientes en lista de espera para operarse que en 2018 porque se han incorporado los datos del Hospital de Écija. Por último, el SAS sostiene que el equipo directivo del Área de Osuna sigue trabajando en la reestructuración de los servicios para mejorar la respuesta sanitaria y sacar el mejor rendimiento de los recursos.